Buenas tardes de nuevo, aquí nos encontramos nuevamente en la cápsula número 12, junto a todas y todos ustedes que nos acompañan semana tras semana en estas cápsulas interactivas, talleres online, básquetbol formativo a cargo del profesor Johan Rivas. Recordemos que este proyecto es financiado por el gobierno regional, el consejo regional y la corporación municipal de deporte Rancagua, que gracias a sus recursos y a su apoyo nos permiten estar frente a ustedes a través de esta cámara con la idea de que puedan aprender algunos fundamentos básicos del básquetbol para cuando quizás nos veamos presencial podamos interactuar un poco más. Vamos a comenzar con el desarrollo de la cápsula, recordando que es el inicio de aquella, necesitamos hacer algunos ejercicios de activación, luego un calentamiento, una entrada en calor y posteriormente vamos a ir al desarrollo de la cápsula en donde necesitan dos balones y un banco. Fácil, fácil, simple, vamos a hacer algunos ejercicios, comenzamos en 3, 2, 1, sentaditos, ahora lo vamos a hacer, vamos a mover nuestro cuello hacia adelante y hacia atrás, muy bien. Vamos a ver si hay problema de audio, pero esperemos que no, no todavía, muy bien, hacia los lados, fíjate muy bien, muevo nuestro cuello. Ahora solo de un lado, mira, solo izquierdo, solo izquierdo. Solo derecho. Muy bien, hacemos un círculo. Mocamos un poco de rotación también hacia el lado derecho. Un sentido del reloj. Estar un poco mareado, deténganse como yo, porque me mareo un poquito. Ahora los ojitos, vuelvo a la normalidad y comenzamos hacia el otro lado. Excelente. Excelente. Ahora que nos mareamos. Bien. Nuestras rodillas sentados, fíjate. Movemos nuestras rodillitas para comenzar. Hacemos 10, 10 de un lado, 10 del otro. Muy bien. Ejercicios de tiramiento, nos sentamos y vamos, intentamos llegar a lo más al frente posible, volvemos a la posición, seguimos. No solo ejercicios de activación, movilidad articular. Bien. Excelente. Separamos nuestras piernas también en la banca y vamos hacia adelante. Bien. Hacia los costados. Muy bien. Excelente. Vamos a hacer ejercicios de ahora, entrada en calor. O calentamiento. Vamos a hacer flexiones de brazos. Vamos a hacer flexiones de brazos. Vamos a hacer también plancha. Y estocadas. Ok. Bien. Comenzamos en 3. Entonces, flexiones de brazos. Luego las flexiones de brazos, ¿qué venía? Flexión de brazos. ¿Qué más venía? Uh, flexión de brazos, dije. ¿Qué más? Ya, no importa. Flexión de brazos, se me olvidó. Así es la memoria. Flexión de brazos. Sentadilla en la silla. Ok. Y estocada. 3, 2, 1. 30 segundos de trabajo y comienza. Ah, era plancha. Me acordé. Son 30 segundos. Muy bien. Descansa 10. Me acordé que era plancha. No me acordaron. Plancha, plancha, plancha. Descansamos 10. Plancha ahora. Plancha en la misma banca, mira. Plancha en la misma banca. Ponemos otro bracito aquí. Y aguantamos 30 segundos. Muy bien. 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 y sentadillas, fíjate, uno, 30 segundos, muy bien, descansamos, 10 segundos, otra vez, flexión de brazos, 3, 2, 1, comienza, muy bien, la última, 10 segundos descanso, hacemos 10 segunditos y vamos con plancha, 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 30 segundos, muy bien, y flexiones de brazos, y ya terminamos, obviamente, sentadilla en la banca, bien, 3, 2, comienza, así terminamos, Muy bien. Descansamos, tomamos agüita. Vamos a necesitar dos balones ahora. Solo dos balones. Vamos a hacer el ejercicio que estábamos haciendo en la cápsula anterior, pero ahora vamos a intentar de trasladar el balón por la banca, ¿bien? Y dándole también, por supuesto, bote de un lado al balón. ¿Ya? Entonces, continuamos, mira. Pon el balón acá, vamos con bote. Y intentamos de avanzar. Uno adelante y hacia atrás. ¿Bien? Otra vez. Adelante y hacia atrás. Siempre con la vista al frente. Que no se escape el balón. No llaman los deditos, recuérdalo muy bien. Excelente. Así que se puede escapar. Si se escapa el balón, me detengo. Comienzo de nuevo. ¿Bien? Excelente. Vamos de nuevo. Repetimos hasta que tenga coordinación. Hasta que el balón no se me escape de las manos, por supuesto. ¿Ya? Y también cuando sea capaz de que la vista siempre vaya al frente. ¿Ok? Seguimos. Ahora cambiamos de mano. Descansamos. 10 segunditos. Descansamos 10 segunditos. Y vamos con la otra mano. ¿Bien? Vamos. Bote con la mano izquierda. Y avanzo sin que se caiga el balón. Esto es difícil. Para las personas que les cuesta más con la derecha. O con la izquierda. Hágalo tranquilo. Calmado. Para que el balón no se escape. Lo hacemos entonces calmado. Al principio a mí me cuesta mucho por este lado. Por tanto lo hago mirando el balón. Adelante. Y atrás. ¿Bien? Continúo. No me detengo. No me rindo tampoco. Voy hacia adelante. Y hacia atrás. Cuesta mucho. ¿Bien? Ahora poco a poco, progresivamente, voy intentando de levantar la vista. ¿Ya? Miro y levanto. Boteo. Miro. Y levanto. Es complejo. Es complejo. Pero la idea es que puedan hacer este ejercicio en casa. Con la idea de ayudar en la coordinación. Temporo espacial. ¿Verdad? Oculopedal. Todo tipo de coordinaciones. Que los van a ayudar a mejorar progresivamente en el básquetbol. ¿Ok? Bien. Con estos dos ejercicios. Más los de la cápsula anterior. Más los de la cápsula anterior. Entonces, la idea de ahora es que siempre se vayan preparando mucho más. Se vayan motivando también para que la siguiente unidad, que es el Dilling, lo podamos comenzar de una excelente manera. Y también vayamos aumentando progresivamente en las actividades en su dificultad. Vamos a calmar nuestros corazones. Vamos a calmar nuestros corazones. Bien, excelente, excelente el trabajo del día de hoy. Vamos a ir con los pies adelante, volvamos hacia adelante. Bien, en la misma banca, adelante. Bien, separamos nuestras piernas y ponemos en la punta de la banca, separamos nuestras piernas y vamos a un lado primero. Ahí sí se ve mucho mejor. Bien, vamos a hacer un lado, 10 puntos adelante, vamos adelante también. Vamos a parar un poquito más la cámara. Manitos atrás, bajamos, colgamos las piernas. Muy bien, ahora hacia adelante, en esta misma posición, pero tratamos de llegar lo más atrás posible. Muy bien, un aplauso para todas y todos ustedes, nos estamos reencontrando la próxima semana. Recuerdenlo muy bien, básquetbol formativo, talleres online de la región de O'Higgins, cuídense mucho, les mando un abrazo gigante a todas y a todos. Chao, 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 chao. Chao, chao.